Hola amigas y amigos, estamos en la Quinta Bella a fin de marzo. Prácticamente ya no nos quedan duraznos, ni manzanas, ni uvas, pero queremos compartir con ustedes esta última cosecha de verano. En el final del verano llegó y tú partirás, yo no sé hasta cuánto este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer, eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, 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 dime amor, dime, dime que es verdad, lo que sientes en tu corazón es amor en realidad. Nunca, 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 nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. Aquí tenemos la última cosecha de verano, higos, duraznos, manzanas y uvas. Gracias por su atención, saludos desde la Quinta Bella, Loncomilla, Chile. Gracias. 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 Gracias.